¡Hola! Yo soy Frida, bienvenidas a mi librero. Oigan, el video del día de hoy es parte del Spooky Season y si han seguido mis últimos videos, la verdad es que no soy una gran fanática del terror. No es un género que funcione para mí, de hecho creo que es el único de la literatura que genuinamente huyo de él. Estuve pensando de que, ok, ¿qué les puedo traer para los Spooky Nights? Y para mí, los libros de Alien son parte del Spooky. Así es que decidí traerles para este video mi top 10 de libros de Alien. Me di cuenta que sí he leído varios, pero también no he leído tantos porque algunas son sagas, entonces es un poco complicado. Aquí les voy a tratar de hablar justo como de libros individuales, pero hay una saga que sí les traigo dos libros, entonces por eso es mi top 10 porque hay también algunos que no me han gustado. Entonces eso acorta aún más mi lista, pero sí, les traigo como libros para iniciar a leer el sci-fi, libros que no estén tan pesados. Libros sci-fi duro y pues no sé, la verdad es que sí me emociona bastante hablarles de este género que, aunque sí medio les hablo en el canal, la verdad es que de repente también es un poco difícil de recomendar. Entonces me emociona bastante este video. Voy a iniciar con uno que tiene muchísimo que no se los recomiendo aquí en el canal y ese es To Be Thought If Fortunate, que se los empecé a recomendar aquí en el canal. Y me costaba muchísimo trabajo pronunciar el nombre de este libro y siento que es algo común con los libros de Becky Chambers, también el de A Stand For The Wild Build. Me costó mucho trabajo como poder acostumbrar mi boca a decir esas palabras juntas desde que inicié mi canal de Booktube. Me he dado cuenta de que de repente mi dicción no es la mejor, estoy tratando de trabajar en ello, trato de que en los videos suenen lo mejor posible, pero es un trabajo difícil. Entonces, pues sí, si en el español hablo extraño, pues en inglés también. Entonces eso sí, son de que fiel seguidores de aquí en el canal, tal vez sí lo han escuchado hablar, pero la verdad es que tiene muchísimo que no se los recomendaba aquí. Es un libro muy cortito que también es un pro, ahorita al final del año es cuando estamos buscando llegar a nuestra meta lectora, así es que también por eso decidí iniciar con este. Y lo interesante de este libro es que, bueno, la autora siempre tiene como inclusión y tiene muchísimos personajes de la diversidad sexual. Eso es interesante, pero no es el foco principal de la historia y eso también se aprecia, que solamente lo son y que, pues al final de cuentas, la historia principal es otra cosa y pues tiene la gente que es parte de la comunidad. Un sci-fi donde se pueden ver representados y que no necesariamente hable de los struggles de ser parte de la comunidad LGBT. Eso me gusta bastante de los libros de Becky Chamber. Y este libro va de una tripulación que se va a buscar un exoplaneta, que un exoplaneta es como un planeta Tierra 2.0. Ahí a la atmósfera se puede crear vida, entonces acá en la Tierra se supone que ya está las cosas muy difíciles, entonces mandan a esta misión a este grupo de astronautas. Te va dando una explicación de cómo es que decidieron emprender su viaje y vas viendo diferentes exoplanetas. Y sí tienes ciencia, pero no es una ciencia pesada, entonces creo que es muy amigable con la gente que no lee tanto sci-fi. Y que si les interesa este género específico del sci-fi, pues a lo mejor este puede ser una buena oportunidad para iniciarlo. Y creo que la autora es muy buena narrando, entonces decidí iniciar con este. Otro libro que sí les he recomendado recientemente en el canal, pero que creo que también es muy accesible con lectores que nunca han leído sci-fi de Aliens, es el de Skyward de Brandon Sanderson. Este fue el primer libro que yo leí del autor y me gusta mucho este primer libro. Yo les he dicho que el resto de los libros de la saga no son tan buenos, no es mi parte favorita de él. Pero como es YA, la verdad es que se lee muy muy rápido aunque se vea medio tochón. No está complicado ni está pesado. Aquí seguimos los restos de la humanidad. Están en un planeta extraño en el que tienen que vivir bajo la tierra porque los aliens están tratando de acabar con ellos y no sabemos por qué. Se lleva la historia de Spensa, que es una niña que siempre había querido estar con la fuerza aérea de su planeta porque es el cargo más honorable que existe. La cosa es que su papá era parte de ellos y traicionó a toda la humanidad. Entonces ella tiene que vivir con esta vergüenza y está tratando no solo de limpiar su nombre, sino también de crearse un nombre propio. Es muy interesante, la verdad es que Spensa al inicio es un poco insufrible, visto que gente se queja de ello. Pero a propósito, tiene un gran arco de personaje de inicio a fin y eso es lo que me gusta mucho. El final es muy bueno de este libro, entonces también si nunca han leído a Brandon Sanderson, te encariñas con los personajes, te encariñas con el mundo, te encariñas con muchas cosas. Solo les digo, los otros libros no se los recomiendo tanto. Yo ya he leído cuatro libros más aparte de este de esta saga y no es tan buena, no es su mejor trabajo desde mi punto de vista. Pero este primer libro me gusta bastante y pues tiene muchas escenas de naves extraterrestres y todo eso. Les digo, es súper amigable, la verdad es que si no leen nada de sci-fi, este les puede gustar bastante porque si se lee un poco como una película, entonces está sencillo de leer. Voy a continuar con uno que es muy hardcore sci-fi desde mi punto de vista y ese es Doom. Este libro yo lo leí ya que había salido en la película, ya lo había visto dos veces, así es que creo que es la manera correcta para leerlo porque yo no sabía nada de la historia, ¿ok? Y al final viene un apéndice explicándote como la religión de Arrakis y cosas así, entonces creo que de ahí es donde sacaron toda la información para hacer la película tan espectacular. Creo que visualmente es muy muy bonita, pero mientras yo lo leía decía que qué bueno que vi la película primero porque sé que no entendría nada de lo que está sucediendo aquí si no tuviese ya ese otro contexto. No tiene tantísima ciencia, siento que en esa parte es un poco amigable, pero la construcción de Arrakis la verdad es que sí es muy seca. Todo es muy directo, pero sí es pesado, es mucha política espacial, entonces es complicado de leer. Este libro lo leí con mi club de lectura y siento que mi amiga ya no quiere continuar con esta saga, yo sí. No he leído la parte 2 y estoy muy interesada en leerla. Yo les voy a decir algo, la verdad es que todos estaban muy enojados de que Zendaya no sale en la película 1, la verdad es que tampoco en la 2 vas a oír tanto. No es un personaje principal, tampoco. Florence Pugh, no sé si esto sea una bomba para ustedes porque a mí se me emocionaba y justo en la primera parte del libro no aparece el personaje de Florence. Y después aparece y la verdad es que en el libro aparece hasta el último capítulo casi, entonces prepárense porque no va a ser lo que ustedes esperaban. Pero a mí me gustó bastante, sí creo que es un gran libro, puedo ver porque a todo el mundo le gusta. Pero es un libro que es difícil de llevar, es un libro que no es sencillo y si es tu primera vez leyendo sci-fi o inclusive como que apenas estás retomando el ámbito de la lectura. No lo recomiendo porque sí es muy pesado, sí está cansado de leer, así lo diría yo. Pero sí se siente como leer el desierto, pero a mí me gustó bastante. No sé si terminaría toda la saga, depende de que también esté, menos el arco de Paul si lo quisiera terminar. Y pues sí, son aliens. Si no saben, les puedo contar de qué va. Existen diferentes planetas y justamente en Arrakis se dieron cuenta que existe la pizca, que es como una droga, lo que yo entendí. Entendí que toda la galaxia consume y es muy importante porque aparte es la que permite los viajes galácticos. Pero cuando Arrakis inició, cuando los conquistaron, iba a ser un oasis y toda su gente ha sufrido durante mucho tiempo las condiciones extremas del desierto. Entonces ellos es lo que están buscando, están buscando independizarse. En su religión creen que va a llegar el Muadid, que es un hijo de una bruja, que va a rescatarlos y va a convertir como el paraíso prometido que han esperado todo el tiempo. La cosa es que la familia de Paul Atreides es la que deciden enviar ahí para que empiecen a controlar la producción de esta pizca. Pero era una trampa, entonces su familia se ve separada y rota y tiene que buscar Paul la manera de vengar a su padre. Y es cuando encuentra como estas personas del desierto y se hace parte de ellos de alguna manera. Es muy, muy bueno. Es bastante interesante. Hay muchos aliens extraños aquí. Sobre todo el emperador me da muchísimo asco. Es increíble. La verdad es que sí, no son tan aliens de que hombrecitos verdes, pero me gusta bastante. Uno que todo el mundo ama, que a mí sí me gustó, pero no es mi libro favorito, pero está muy bueno. Es el de Project Hail Mary de Andy Weir. Este libro yo lo leí el año pasado y la verdad es que lo estuve postergando porque tenía miedo. Pero este es tan amado que yo estaba esperando de que fuera mi libro favorito del año y no lo fue. Por eso está como ahí un poco de resentimiento al respecto, pero es bueno. Le di cuatro estrellitas. Sí es un gran libro, pero yo esperaba un poco más y no les puedo contar mucho acerca de lo que me gusta del libro. Voy a tratar de ser muy vaga para no espoilearles. Pero aquí seguimos la historia de un astronauta que aparece en una nave y no recuerda por qué está ahí. Estamos viendo cómo su memoria va regresando poco a poco y vamos descubriendo que en el sol llegó una plaga y se está comiendo al sol. Entonces tienen que investigar cómo acabar con estos aliens pequeñitos o como estas bacterias del espacio. Y él se da cuenta que fue enviado para descubrir porque siguieron la línea de dónde venían, como de dónde estaban migrando, de qué parte del universo. Y lo mandaron para investigar y saber si existía como algún depredador de estos insectitos o lo que sea. Porque pues sin el sol obviamente la vida en la Tierra y en toda nuestra galaxia iba a acabar. Entonces él está ahí en el espacio tratando de descubrirlo. Sí se cruza con aliens manteniéndolo vago, entonces eso me gustó. Creo que fue mi parte favorita. Sí sé por qué a todo el mundo le gusta y yo también estaba ahí de que daba en mi corazoncito. Pero no les puedo decir mucho más porque sí sería un gran spoiler y creo que es lo mejor del libro. Pero pues quería decirles que sí hay aliens. Sí tiene un poco más de ciencia de los otros que les he recomendado ahorita en la lista. Es ciencia muy digerible. El autor hace un buen trabajo en cuanto a explicarte a ti como lector qué es lo que necesita saber. Es muy general, entonces no se preocupen. Creo que justo uno que no es astronauta, ¿verdad? Pues sí tiene la manera de imaginárselo y está bien. Yo sí lo recomiendo, no... De hecho, si estás buscando iniciarte en el mundo de los aliens, es una buena manera porque si es un poco más adulto, eso sí deben de saber. Pero la verdad es que es muy amigable con el lector, así es que yo se los recomiendo bastante. Continuando, les traigo el libro de Vinti. No he terminado Foundation, ¿ok? Foundation lo inicié el año pasado también o antepasado. Pero ya viendo leyendo como las primeras 60 páginas de Foundation, puedo decir que le inspiró bastante esta historia. Este sí lo terminé, así es que por eso lo traje aquí a la mesa. Y este libro, que es muy, muy cortito, entonces también les puede ayudar para acabar con su meta lectora. Pero también lo traje porque yo me enteré este año que esta autora ha sido muy recomendada por George Martin. Y yo no he leído Juegos de Tronos, pero este sí, así es que pensé en traerselos porque siento que un autor que te gusta y que es tan famoso recomienda una historia, pues ayuda a traerle el hype. Y es una mujer negra ficrana, según yo, la autora. Me gusta mucho que se esté apoyando este tipo de autoras porque pues justo, no hay tantas mujeres que estén escribiendo sci-fi y pues menos personas de color. Seguimos la historia de una chica que también hay viajes intergalácticos y decide irse a este planeta gigantesco que es como la ciudad más grande o el planeta más grande a estudiar la universidad y vamos siguiendo su historia. No les puedo contar más porque uno, si es muy cortito, dos, la verdad es que es lo que en general me acuerdo. Cuando lo terminé me gustó, que es muy amigable, entonces si estaban buscando leer de sociedades alienígenas, esta puede ser una muy buena oportunidad para ustedes. Tampoco se me hizo pesado en cuanto al tema científico. Este puede ser un buen beginner's friendly para algo ya de que un poquito más pesado porque pues las civilizaciones alienígenas siento que sí, aunque no sean difíciles de leer, pues sí es algo extraño. Si no le han dado una oportunidad, yo estoy aquí para traerlo a la mesa porque no he visto ningún booktuber hablar de esta autora, entonces también por eso lo quería traer. Un libro que no es nada beginner's friendly pero que es muy bueno y que pues si a ustedes les gusta leer de aliens, lo necesitan leer, si no lo han leído, seguramente ya lo tienen en su lista, eso estoy segura. Es el de El problema de los tres cuerpos. Me falta leer la parte 2 y 3 y me urge leerla antes de enero porque ya se viene la serie de Netflix, ¿verdad? Entonces no quiero que me spoileen nada. No les puedo spoilear tampoco porque es mejor llegar, cuando yo les he hablado de este libro les he dicho que hay que llegar en blanco a él para que te sorprenda. Y si está bien loco, si está pesado en cuanto a la ciencia, si tienes que llegar con un poco de la mente un poco más abierta porque aunque sí se la entiende, te da mucha información. Entonces puede que sea pesado para el lector, pero vale muchísimo la pena. Igual si les quiero dar contexto de que, ah, este es un videojuego que se empieza a jugar en el que es extraño. La gente se da cuenta de que hay como que resolver cosas porque es muy difícil de atravesar. Son como civilizaciones que inician y tú vas atravesándolas y acaban y tienes que saber por qué están acabando. Y cuando te vuelves a conectar es como de realidad virtual. No les puedo contar más porque siento que esto les arruinaría mucho la trama de la historia. Me da un poco de miedo continuar también porque he visto el libro 2 y 3. Si hay un choque cultural porque es asiático el autor y si hay un poco de machismo, entonces es lo que me da miedo. Vi que el libro 2 tienes que atravesar como la primera mitad y que sí es dura al respecto de eso. Pero la verdad es que es increíble, al menos el libro 1 yo se los puedo recomendar un montón. Y sí van a acabar extrañados, pero de una buena manera, ¿saben? Es un libro que te quedas ahí de que, wow, no sabía que necesitaba esto en mi vida, pero estoy feliz de que está aquí. Otro libro que solamente he leído el primer libro, pero a mí me gustó mucho, solo soy mala continuando con la saga. Es el de algo absolutamente extraordinario de Hank Green. Este libro creo que de todos los que les he dicho tal vez este sea el más amigable porque es una novela un poco más normal, pasa aquí en la tierra. Y es una youtuber que de repente ve una escultura en la calle y decide grabar un video enfrente de ella. Y la sorpresa es que era la primera imagen de un extraterrestre en la vida. Entonces ella se convierte en una celebridad por esto. Y estas figuras se llaman los Karls. Empiezan a interferir con los sueños de todas las personas y están tentando también descubrir como un acertijo y la humanidad se une para ello. Me gustó bastante, sí se siente muy fresco de alguna manera. Siento que la personaje se siente que es millennial, genuinamente vive en el mundo en que estamos viviendo nosotros. Y yo había visto booktubers que decían de que se siente como una youtuber genuina porque pues Hank es youtuber. Y siento que sí, la verdad es que sí se siente de manera orgánica. No es como un autor de 60 años tratando de escribir de un youtuber, ¿saben? Entonces eso se apreció. Y pues les digo, la verdad es que es muy amigable, solo son dos libros. Siento que sí abarca muy bien lo que es problemas un poco más mundanos de alguna manera. Pero también de que no todos los aliens vienen a acabar y que sea como un apocalipsis. Y pues siento que los green tienen una manera bonita de narrar. Siento que es algo muy ligero. Entonces si están buscando un libro bueno, palomero, para pasar el rato. La verdad es que yo les recomiendo mucho algo absolutamente extraordinario. En esta lista también les traigo la serie de saga. Que este es un cómic, así es que es todavía más fácil de leer. No sé por qué en este video tengo ganas de recomendarles libros tan muy chiquitos. Tampoco que sean tan tochones. Fue sin querer. Este libro es muy amado. Es una saga que tiene como muchísimo fandom atrás. Y a mí sí me gustó. Es un sólido tres estrellas para mí en general. He leído los diez tomos que están afuera. No sé si ya salió el once. Pero al menos la última vez que chequé eran solo diez. No sé cuándo vaya a salir el siguiente. Y la cosa es que se hizo todavía más hype alrededor de esto. Porque en el nueve hubo un cliffhanger muy grande. Y los autores decidieron de que ¿saben qué? Nos queremos dar un poco de descanso. Y dejaron a todo el mundo en este cliffhanger. Como yo sabía que ya existía un cliffhanger en el nueve. Yo lo vi venir como desde el ocho. Sí está construido. Entonces no me impresionó. No sentía que me quemaba por dentro las ganas de saber. Siento que no le estoy haciendo justicia y le estoy tracheando un poco. Pero sí está bueno. Son extraterrestres. Como sucede muy continuamente. Son extraterrestres que son de planetas enemigos. Es un poco la historia de Romeo y Julieta. Que deciden amarse en contra de todo. Tienen un bebé. Así es que la confederación galáctica empieza a perseguirlos. Porque ese bebé es una abominación y nunca debió de existir. Y vemos como esta familia chiquita viaja por todo el universo. Tratando de proteger lo que aman. Está lindo les digo. Está bastante interesante. Este sí es 100% adulto. Ahí es mod. Y como es gráfica. Pues justo estás viendo como hay sexo alienígena y cosas así. También hay consumo de drogas y cosas así. Entonces no es claramente para adolescentes ni niños. El arte está interesante. Sí creo que es de lo que más disfruté al respecto. Pues así es tan interesante los alienígenas. Hay unos alienígenas que tienen de que cabeza de televisor y cosas así. No tiene casi ciencia. Entonces creo que eso hace que sea un poco más amigable y más rápido de leer. No es tan pesado. Sino simplemente estás viendo la historia de estos alienígenas tratando de sobrevivir. Sí está interesante construcción de mundo. Que siento que es una buena representación de aliens en la literatura. Y para terminar les traigo a la diosa. A la reina del sci-fi que es Octavia y Butler. Este libro también sí se los he recomendado bastante en el canal. Pero es que es bueno. Yo quiero traerles un mini fun fact acerca de Octavia que me acabo de enterar hace poquito. Y es que fue la primera mujer negra en poder vivir escribiendo del sci-fi. Entonces eso se me hace muy increíble. Todos sus libros me gustan mucho. El libro que les traigo a recomendar que creo que no les dije el nombre. Es el de La Stripe de Lilith. Que el libro número uno es Dawn. Yo se los dejo ahí que está extrañisísimo. Sobre todo la segunda mitad del primer libro. En el libro uno seguimos la historia de Lilith. Que es una persona terrestre que despierta de repente en una nave y no sabe qué está sucediendo. Y vemos que va teniendo como espacios donde despierta y vuelve a dormirse y así. Y vamos viendo que ella sabe que la han operado y cosas así. Y no sabe qué está pasando. Nunca ha visto a nadie más dentro de la sala donde está. No hay paredes, no hay nada. Pero sabe que ha habido personas alrededor de ella. Entonces al inicio estás confundido con ella leyendo qué es lo que está sucediendo. Sucede algo y puedes salir de esa habitación. Y se da cuenta que está en una nave nodriza. La nave es bastante extraña. Los aliens son muy extraños. Y se da cuenta que está con una civilización. Que rescata civilizaciones en peligro de extinción en la galaxia. Entonces se están tratando de convertirse en las mejores versiones de sí mismos. De su propia especie. Se combinan genéticamente con las especies que están rescatando. Lo construye increíble. La manera que tenía Octavia de escribir la verdad es que es muy muy buena. Tiene bastante corazón. O sea, sí se siente muy inscrito por una mujer. Pero ahí es mote. Entonces por eso les aviso. Está extraño. Pero es un gran libro. Es una gran historia. Y he visto mucha gente que dicen que es su saga favorita de Octavia. No es mi favorita. Pero está muy buena. Hay aliens y creo que cumple muy bien para este video. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Por favor no me juzguen si les traje libros muy extraños. Yo solamente quería compartirles. Creo que es una buena temática para el Spooky Season. Y es una temática que yo les puedo estar trayendo. Porque libros de aliens sí me gusta leer. Déjenme saber si ustedes tienen recomendaciones de aliens aquí en los comentarios. También me ayudaría muchísimo si se suscriben y le dan like a este video. Nos vemos en el próximo. Bye.